Ese sentir cultural de todo el Bolívar grande que por el mundo se expande sigue siendo original. El canto tradicional del artista campesino que alegraba los caminos cual pajarillo silvestre me da gusto que hoy se muestre con su brillo diamantino. Programa La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. Bajo la dirección de Edgar Francisco Cortés. La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. Bienvenidos queridos amigos del programa La Hamaca Grande. Les habla Edgar Francisco Cortés y esperamos hayan disfrutado las emisiones anteriores que pretenden rescatar la memoria de la cultura musical orense. En esta última emisión queremos destacar el papel de otros grupos musicales relevantes en la historia musical de Cenaga de Oro. Algunos vigentes como el Cuarteto Orense y la banda 19 de Marzo de La Buneta. Maestro Tony González, ¿por qué no nos habla un poco de su tradicional familia musical González Macea? ¿De dónde vino esa vena musical en su familia? Bueno, mi papá, su nombre era Rafael González Arroyo. Él era músico, él fue músico, lo que no, yo nunca supe cuál era el nombre de la banda donde él tocaba, cuando soltero, él tocaba en una banda y tocaba Redoblante. Pero a él no le viene la música por los González, no, por los Arroyo. Yo creo que en Cenaga de Oro no hay un Arroyo que no sea músico. ¿Quién quita que yo de Arroyo también sea familia de nosotros? Porque uno a veces no sabe. Y mi papá tuvo con mi mamá, que se llama Sara Macea Álvarez. Tuvo 12 hijos, pero dos murieron pequeños. Acá los que nos dedicamos a la música fue Filiberto, que es nuestro hermano mayor. El tercer hijo fue Jorge González, también se dedicó a la música. Enrique González, Quique, también se dedicó a la música. Y yo me dediqué a la música también. Ahora, Elio no se dedicó totalmente a la música, pero sí acompañó en serenatas, en parrandas, al maestro Pablo Flores, porque él tocaba Maraca. Lo acompañó el Quique también al maestro Pablo. Pero fuimos nosotros cuatro los que tocamos esa parte musical. Las hembras son tres hermanas, Virginia, Génola y Neila. Ellas tienen métrica musical, pero nunca se dedicaron ni a cantar ni a tocar ningún instrumento. Los demás hermanos, nada, se quedaron ahí como en otras actividades, exactamente. Oiga, maestro, bueno, el mayor fue Filiberto, ¿no? Bueno, pues el Filiberto es muy reconocido, ya digamos que a nivel nacional inclusive, ¿no?, por sus grandes composiciones. Y ya, pues sería redundante, ya hemos hablado tanto de Filiberto, pues que lo tenemos en un altar. Jorge, ¿dónde se desempeñó Jorge como músico? Bueno, Jorge, él trabajó con la orquesta de Antolín, trabajó con la orquesta Diablo de Ritmo de Peyo Torres, trabajó con los caciques del Sinú, trabajó con un apellido Socarraja allá en Valledupar, trabajó con el Supercombo Los Ucreños, es un grupo que formó Rubén Dario Salcedo con Pipe Guarín y Jorge Guarín en Cincelejo, y trabajó con el maestro Piña, el papá de Carlos Piña y de Juancho Piña. Incluso cuando Jorge trabajó con la orquesta del viejo Piña, estaba Elvira, estaba pequeña, y Juancho también, que eran los coristas y cantaban. Por ahí hay unas grabaciones todavía de ellos, donde se le oí de la voz de niño. Jorge trabajaba con el maestro Piña y fueron a tocar bailes, a carnavales allá en Valledupar. Oiga, ¿tiene alguna composición, Jorge? ¿O no se dedicó a la composición? Bueno, él tiene un tema, un tema que se lo sacó a un amigo de Cienaga de Oro, y él lo tituló El Pato Blanco, y a Antolín le gustó ese tema porque era como jocoso, era como un tema para mamar gallos. Se llama El Pato Blanco, y el autor es mi hermano Jorge. Y usted, maestro, ¿cuál es su trayectoria en el campo musical? Bueno, yo me inicié con Miguel Emiro Naranjo, tocaba violina. Entonces él y José María Montes tocaba guacharaca, esa guacharaca de lata. Entonces Miguel Emiro Montes y yo nos organizamos ahí en un trío. Yo tocaba caja, caja vallenata y cantaba. Y nos presentábamos todos los sábados en la voz del Oro Blanco en Cereté. Y tocábamos en Cienagador o cumpleaños, quinceañeros, y eso con violina, y éramos tres. Después de Miguel Emiro, empecé con Salvador Villalba, que tenía, él era, es acordeonero, ya él se abandonó eso porque se entregó una religión que no se lo permite. Y seguimos con un muchacho, el Perico Soto, que le llamamos nosotros cariñosamente en Cienagador, Argemiro Soto, Antonino Berrocal, que ya murió, y yo. Hacíamos parte de ese grupo de acordeón, y seguimos ahí, seguimos, seguimos. Luego me llamó Antolín Lénez para que hiciera parte de su orquesta. También con Tairos Aé. Perdón, maestro, ¿usted alcanzó a grabar algo con Antolín? No, no, no alcancé a grabar nada. No alcancé a grabar nada. Después organizamos un grupo que llamaban Los Angelitos, de Tairos Aé, Tairos Flores, Hernán González, Moncho Durango, Bartolo Vidal. Organizamos Los Angelitos, y Franciusta Castaño también hizo parte de ese grupo. Luego me fui para Medellín con una orquesta llamada La Combo Dirido, eso fue en el año 72. Me fui para Medellín, trabajé un año con ellos, pero me vine porque... Perdón, esa nojuela que creó justo al Mario. Bueno, no sé, no sé. Sé que el director era William Gaviria, hermano de Jorge Gaviria, que era el primer trompeta de fruco. Claro. Entonces trabajé con ellos un año, pero mi papá se enfermó, un cáncer en la garganta, y yo me vine cuando él murió, pero mi mamá no quiso que yo me fuera, que yo me regresara. Y continué mis estudios, ingresé, entonces me vino a buscar Rubén Dario Salcedo, porque en ese entonces tenía Álvaro Arroyo, famoso yo de Arroyo, era su cantante, pero ese muchacho casi no lo conocía mucho en Cincelejo, pero muy buen cantante. Pero duró poco tiempo con Rubén, porque se lo llevó a la protesta, y después de la protesta se lo quitó fruco. Entonces yo llegué en ese espacio donde Rubén Dario Salcedo y su combo gigante, entonces trabajé con él. Después de Rubén pasé a la Casino Tropical, trabajé un tiempo con la Casino Tropical. ¿Y él la dirigía, maestro? El maestro Primitivo López, el maestro Primitivo López. Entonces me fui con la Casino, pero después me puse a estudiar en la Universidad de Licenciatura, y ya me quedaba como muy difícil los ensayos y eso, y me retiré. Cuando ya me retiré, entré de nuevo a la orquesta del maestro Antolín Lénez. Cuando muere Antolín, yo organicé un grupo con, y lo titulamos Los Ocho de Córdoba, con Tairosay, Álvaro Sofán, William Cuéter, y otros compañeros organizamos Los Ocho de Córdoba. Después lo hicimos en orquesta, ya se llamaba Orquesta La Reforma. Después de la reforma, entré con el Cuarteto Orense. Cuarteto Orense duré siete años con ellos. Me retiré del Cuarteto Orense. Antes del Cuarteto había trabajado con Jorge Fuerte, con un piano orquesta, pero duré poquito tiempo con Fuerte y entré con el Cuarteto Orense, que en eso sí duré siete años con ellos. Y después me retiré, y actualmente tengo una secuencia por ahí, pero es para la familia, para compartir con amigos, pero ya no estoy en ningún grupo, ya no pertenezco a ningún grupo musical. A propósito de la historia que hemos escuchado al maestro Tony González, el programa La Maca Grande quiere rescatar la memoria de la gran agrupación que fue Los Ocho de Córdoba. La Orquesta Los Ocho de Córdoba no grabaron discos, porque no era fácil en esa época. Pero el programa La Maca Grande logró obtener las grabaciones de algunos temas tomados de una presentación en vivo. Empecemos por un tema del maestro Antonio María Peñalosa, titulado Fidelina, cantado por el maestro Tony González. Fidelina, fidelina, ya de verdad. cordalín, se va a�lar hermano. Se va a Parranquilla, se va a Villegra, para Barranquilla, para Cartagena, para Rampadura. Se va a Villegra, para el mundo vaya en comida. Se va mi negra, se va mi negra, vamos a dar a Cartagena A ver, vamos a dar a Cartagena Se va mi negra, se va mi negra, para Cartagena, para Barranquilla A ver, vamos a dar a Cartagena Pero yo sé que volverá, se va mi negra, se va mi negra, para Cartagena Se va mi negra, se va mi negra, para Cartagena, para Barranquilla, para Rapadura A ver, vamos a dar a Cartagena Se va mi negra, se va mi negra, se va mi negra, vamos a dar a Cartagena Por los 99.5 y emisoras aliadas, escuchas La Hamaca Grande El gran fandango de Rufo Garrido, titulado El Cebú, también lo interpretaba magistralmente la Orquesta Los Ocho de Córdoba Con el notable solo de saxofón tenor de William Figueredo Se va mi negra, se va mi negra, se va mi negra, se va mi negra y novie para Amén ¡Gracias! 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 Estás escuchando el programa La Hamaca Grande, bajo la dirección y presentación de Edgar Francisco Cortés. Hubo un grupo muy famoso en Cienega de Oro el siglo pasado, el Grupo de los Ciegos, como le llamaban, conformado por Manuel Antonio González Bedoya, su hermana Lucy y su prima Cruz del Carmen Bedoya Domínguez, apodada Canosa. Manuel Antonio interpretaba el acordeón y las damas cantaban, hacían coro y percusión. Los Ciegos no grabaron discos, pero alguna persona grabó una actuación en vivo que presentaremos a continuación. Escuchemos un porro del folclor sinuano titulado La Mona Carolina. ¡Gracias! 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 Manuel Antonio también era compositor, ahora lo escucharemos interpretando su obra El Tiburón. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música Estás escuchando el programa La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. Música Finalicemos esta muestra del arte de estos maravillosos invidentes con la ranchera La Puñalada. Música 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 Con la ilusión perdida, no volverás a verme, cariñito de mi vida. Música 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 El pasado 19 de marzo de 2017 se celebraron los 51 años de la fundación de la banda 19 de marzo de Laguneta por un grupo de habitantes de ese corregimiento de Ciénaga de Oro quienes desde un principio delegaron en el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes la dirección de los destinos de la naciente banda. El programa La Maga Grande preparó el año pasado un gran especial con el maestro Miguel Emiro Naranjo para celebrar los 50 años de historia musical. La banda 19 de marzo de Laguneta sigue vigente y siguen siendo referentes de los músicos de este género el gran compositor y bombero Rudis Rubén López más conocido como Bombomocho Rafael Eduardo Saez llamado El Bombardino de Oro y Alcides Hoyos Redoblantero conocido como Chespirito. Vamos a escuchar el clásico tema de la banda 19 de marzo titulado Río Sinú. Jep, 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 Jep! Jep, Jep! ¡Gracias! 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 La hamaca grande, un espacio para exaltar la identidad cultural del viejo Bolívar. El hombre del bombo, Rudis Rubén López Ortiz, compuso el extraordinario porro María de las Mercedes. ¡Gracias! La hamaca grande, un espacio para exaltar la identidad cultural del viejo Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡A la recuesta negra! Por los 99.5 y emisoras aliadas Escuchas la hamaca grande El cuarteto orense En su época de consagración Estuvo conformado por Tairo Flores En la guitarra puntera, voz y coro Arnulfo Durango El Fito En la guitarra acompañante y voces Alcides Flores En la caja Y Filiberto González Macea Como cantante y maracas Escuchemos una gran canción Del maestro Pablo Flores Que compuso a una dama de nombre Soy la guerra en ranchería Ahora un barrio de Sagún Antes con regimiento Se titula Luna primaveral En la voz de Tairo Flores Hijo del autor ¡Suscríbete! 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 Hay luna primaveral Que me hiciste cantar Ayer en la ranchería Pensando que tu amor Dándole mi canción Jamás se alejaría Contigo yo miré Y no descansaré Cantarte noche y día Si tuyo es mi querer Porque yo he de tener Tenerte lejaría ¡Ay, lorita, quédeme! ¡No me hagas sufrir! ¡Gosalita! ¡Ay, lorita, quédame! ¡Para no morir! ¡Gosabuela! ¡Ay, lorita, quédeme! ¡No me hagas sufrir! ¡No me hagas sufrir! ¿Por qué esta ilusión Llorando noche y día Sangrando un corazón Que loco de pasión Nunca cura su herida ¡No vamos otra vez! Mi negra, revivirá Aquel viejo pasado No quiero que después Yo tenga que morir Trita y abandonado ¡Ay, lorita, quédeme! ¡No me hagas sufrir! ¡Gosalita! ¡Ay, lorita, quédeme! ¡Para no morir! ¡Gosabuela! ¡Ay, lorita, quédeme! ¡No me hagas sufrir! ¡Rico, mi amor! ¡Ay, lorita, llévalme! ¡Para no morir! ¡Generimos Pistia! ¡Barramero, reto! Estás escuchando el programa La Hamaca Grande Bajo la dirección y presentación De Edgar Francisco Cortés Hay un tema del maestro Filiberto González Macea Que se ha constituido En un himno de la diáspora orense Se llama Nostalgia Lorana Escuchémoslo Interpretado por su propio autor Para que nos busquen Los hermanos Filiberto González Macea Y Pablo Andrés Cuando recuerdo a mi pueblo Cien agas de oro querido Me invanda inmensa nostalgia Me siento muy triste Y muy confundido Mi pueblecito es bonito Yo lo quiero con ganas Porque nacieron y viejos Lo que tanto adoro Mi papá y mi mamá Aunque tuve que salir A buscar nuevos lugares Pero tengo la certeza Que yo volveré De nuevo a mis lares Fue una mañana muy triste Fue un frio martes por cierto Me detuvieron cantando A mis viejos amigos Pablo y Filiberto En todo el pueblo caía La lluvia pertina Y a lo lejos se oía Un crueno que moría Y un rayo fugaz Tierra de lindas muchachas De gente muy querida Donde nació mi mujer La fiel compañera De toda mi vida Pero tuve que salir A buscar nuevos lugares Pero tengo la certeza Piensa que yo volveré De nuevo a mis lares Una mañana muy triste Fue un frio martes por cierto Me despidieron cantando Mis viejos amigos Pablo y Filiberto Cuando cruzan por mi mente Las aguas del viejo caño Con mis amigos de antaño Yo solía bañarme En su mancha corriente Cuando cruzan por mi mente Las aguas del viejo caño Con mis amigos de antaño Yo solía bañarme En su mancha corriente Hoy me mata la nostalgia Quiero volver a mi pueblo A ver tu semana santa Son lindas mujeres Son reyes San Pedro Hoy me mata la nostalgia Quiero volver a mi pueblo A ver tu semana santa Son lindas mujeres Son reyes San Pedro Por los 99.5 y emisoras aliadas Escuchas La hamaca grande Al cabo del tiempo Los hermanos González Macea Se reunieron para grabar Dos trabajos musicales Escuchemos a esta gran familia musical Interpretando Con la orquesta de los hermanos González Macea Un tema de Filiberto González Macea Titulado 6 de Enero Canta Tony González Macea Jorge Mendoza Diego Rancho Virri te espera Mariano de León Y Miriam Pleniche Con cariño Ay la fiesta va a empezar Ya están trayendo los toros Se preparan los toreros Pa' mantear el 6 de Enero Ay la fiesta va a empezar Ya están trayendo los toros Se preparan los toreros Pa' mantear el 6 de Enero La fiesta del 6 de Enero La mejor de esta región Tierra de lindas mujeres Del casabe, de cazabe con hierro La fiesta del 6 de Enero La fiesta del 6 de Enero La mejor de esta región Tierra de lindas mujeres, del caza de cumbierrón Con ustedes, los hermanos González Macea Ven y a reino Con el amor de Juanjo José María Fuentes Díaz Gózalo Y que saquen el toro Cuando sale el primer toro Y están los palcos que truenan Compadre yo le aseguro Que está así en la fiesta buena Cuando sale el primer toro Y están los palcos que truenan Compadre yo le aseguro Que está así en la fiesta buena Los toros de Elisa Almanza Esos si son toros bravos No se atreve el negro roya A agarrarlo por el rabo Los toros de Elisa Almanza No necesitan garroya Y si lo vas a colear A agarrarlo Negro roya El 6 de enero Negrita linda El 6 de enero Te compro las chacletas El 6 de enero Te compro las crispetas El 6 de enero Te llevo a la caceta ¡Este es una sabrosura! Estás escuchando el programa La Hamaca Grande Una ventana a la cultura del viejo Bolívar Escuchemos de nuevo La orquesta de los hermanos González Macea Interpretando A orillas del río Sinú Del compositor Enrique Bonfante Canta Jorge González Macea Día de los hermanos González Macea Día de los hermanos González Macea A orillas del río Sinú, donde se come el pescado A orillas del río Sinú, donde se come el pescado Con taja de bollo limpio, bien frito bien arrollado Con taja de bollo limpio, bien frito bien arrollado Se encuentran ranchos de palma, y en cada paso un flancho Se encuentran ranchos de palma, y en cada paso un flancho El dión completa calma, baña toda la región El dión completa calma, baña toda la región A orillas del río Sinú, donde se come el pescado A orillas del río Sinú, donde se come el pescado A orillas del río Sinú, donde se come el pescado Sinú, donde se come el pescado Es oro tradicional, cúbre tu verde sabana, baña tu pueblo natal, cúbre tu verde sabana, baña tu pueblo natal. Se encuentran ranchos de palmas, y en cada paso un pranchón, se encuentran ranchos de palmas, y en cada paso un pranchón. El dión completa calma, baña toda la región, el dión completa calma, baña toda la región. ¡Gracias! Estás escuchando La Hamaca Grande Unicor Estéreo También nos escuchan las audiencias de las siguientes emisoras. Radio Musideporte de Houston, Texas, Estados Unidos de América, por enlace vía internet que hace Dagoberto Puello Huelvas, y por Tropical FM Canadá Radio, en Ontario, Canadá. Parte del material de este programa es utilizado en la producción del programa Así es Colombia, que se transmite por el Sistema Alianza Internacional de Radio en Nueva York, el cual enlaza una gran cantidad de estaciones de radio. Esta emisión fue realizada gracias al trabajo periodístico y locución de Edgar Francisco Cortés, con el apoyo técnico de Cleiderman García y Gustavo Chica. La Belle Image es un grupo francés que lleva alrededor de 20 años tocando y más de mil presentaciones con ritmos peruanos, ecuatorianos y colombianos. Queremos despedir este homenaje a la música de Cenaga de Oro con la versión que hizo el grupo francés La Belle Image del fandango Tres Clarinetes del maestro Pablo Flores Camargo. ¡Gracias! 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 Por los 99.5 y emisoras aliadas, La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar.